¿Dónde nos hemos metido, chavales? ¿Dónde nos hemos metido, eh? Solo he visto la miniatura, eh. Solo he visto la miniatura de este buen señor. Y... Tengo miedo, tengo miedo de ver lo que me va a pasar. De hecho, aquí en pantalla veis que no he entrado todavía, ¿vale? Tengo detrás de fondo la partida del Real Madrid. O sea, la acabo de descargar, me acaba de pasar la partida y está aquí, eh. No he entrado, eh. Manager Alex Machado, eh. Madre mía, Alex, ¿qué cojones has hecho, Alex? Vamos a ver, tengo muchas ganas, la verdad, eh. Me mola muchísimo este rollito de proyecto. Tengo muchas, muchas ganas de ver lo que se viene. Seguro que va a estar muy guay. Además, Alex me ha contado que por lo visto el apoyo en su canal para con las series ha estado muy guay, muy guay. Que en el último episodio han estado metiendo mierda sobre el rol que ahora Alex tiene que decidir obligarme a jugar. Veremos a ver qué mierda me mete. Pero creo que va a estar guapo, eh. Bienvenidos por cierto a todos los que habéis entrado. ¿Qué pasa, Mar? ¿Cómo estamos? Ricky, buenas, Mauro. Bienvenido también ahí a Dani. Bienvenido también a Opedilla, a Fede, a Sergio. Bienvenidos todos, chavales. Se viene, eh. Jocho, muy buenas. Bienvenido. Suerte que te pillo. Primer episodio o está por YouTube. El primero tenéis un directo, ¿vale? Esta serie, recapitulando un poquito, la empezamos el fin de pasado, donde nos juntamos los cuatro que la conformamos. Que somos, pues aquí un servidor, Alex, Regista, Matador o Augusto y José Locke, ¿vale? Nos juntamos los cuatro y digamos que cada uno va a tener el equipo una temporada, que tardará en jugarse máximo una semana. Si por lo que sea van un poco apurados, pues algunos simularán partidos, otros no. Ya cada cual un poco a lo suyo. Empezó Alex, ahora voy yo. Después va Augusto y por último va, o sea, Matador y por último, José, ¿vale? Deciros que cada cual va a subir el avance de esa partida en sus canales, ¿vale? De YouTube o Twitch, cada cual con lo suyo. Yo ya comenté que en mi caso lo haría en YouTube, donde en el canal de exclamación YouTube, o sea, en el de CapsYT, ahí he subido, digamos, lo que es el resumen del primer día, ¿vale? De cuando nos juntamos e hicimos un poco el sorteo de los turnos y demás. Además, lo demás, lo que vino después, que es toda la primera temporada, está en el canal de Alex, ¿de acuerdo? Que es Regista13 en YouTube. Igualmente, en la descripción de ese vídeo que yo subí en mi canal de YouTube, tenéis los enlaces a todas sus redes sociales, canales de YouTube, de todos lados, ¿vale? Ahí lo tenéis todo bien a la mano para que podáis ir a verlo. Yo no he visto nada, ¿eh? No me spoileéis, no he visto nada de lo que ha hecho Alex. Nada, bueno, sí, lo de la miniatura, que hay números rojos. Y algo han mencionado por ahí, me han mencionado alguna otra vez por Twitter. Movida, sé que han fichado dos o tres abuelos. No he querido mirar nada, quiero llevarme ahora toda la sorpresa. No sé si ha ascendido, si ha descendido, no creo que haya descendido. Si se permanece, por tanto, en segunda, no sé lo que ha ocurrido, la verdad. Ahora lo veremos, que de hecho vamos a ir ya mismo a ello. Estamos ahora en llamada con ellos y a ver qué mierdas viene aquí, ¿eh? Es que, madre mía. Entonces ahora me toca a mí. Yo voy a hacer una semanita con el Palermo, ¿vale? La cual la iré subiendo de manera, ahora que estamos en verano todavía y me lo puedo permitir. De hecho lo hemos hecho ahora justamente por eso, porque estamos todos un poquito menos apurados. Pues la iré subiendo, no sé si alternándola con la del Real Madrid o iré con dos vídeos esta semana por día. Vais a tener content aburrido esta semana. Pero tengo ganas, tengo ganas. La haré por vídeos, eso sí. Hoy reaccionaremos un poquito a lo que se viene. Haremos un pequeño ahí, digamos, stalkeo del equipo, de lo que nos ha dado. Y ya lo próximo pues empezar a ver por ahí por YouTube, ¿eh? Bueno, me voy a juntar con ellos. Yo no sé si estarán ya o no. No, aún no están. Bueno, pues vamos a esperar ahí un poquito a que vayan entrando. Bueno, yo, bueno, estoy a esperar. Voy a esperar a que les vea por ahí. Se viene. ¿Qué Pinocho se vio los resúmenes? Que no, de verdad, os prometo que no he visto nada. Pero nada, nada, nada. Verás tú, ¿eh? Y verás tú el rol ese que me vas a poner a saber, ¿eh? Eso no lo puedes hacer, resumen. Jorge justo acabo de hacer resumen de lo que había y tal. Pero bueno, en resumidas cuentas es una partida cooperativa, ¿vale, Jorge? Entre cuatro creadores de contenido. Los cuatro hacemos Football Managers. Y nos vamos a pasar el equipo, cada cual lo va a tener una temporada, ¿vale? Es algo así como una patata caliente. Con el requisito de que el que le pasa la partida al siguiente elige un rol que el otro no puede cambiar. Y tampoco puedo jugar con la táctica o dibujo táctico que Alex haya utilizado. Bueno, me voy a juntar con ellos a ver si están ya, ¿no? Yo creo que estarán ya, ¿no? Acá todavía no. Hola, hola, hola. Hola, hola. ¿Qué tal, qué tal? Hola, hola, hola. ¿Estamos ready ya o qué? ¿Estamos ready? Estamos ready. Prontísimo. Es más, ¿sabes qué hice? Para ver tu cara nomás. ¿Qué hiciste? Pinché tu directo y lo tengo en una parte de la pantalla. Que he visto que me has dado follow. Ya te vale. A buena hora, ¿eh, Alex? La verdad. Ah. Qué bien. Qué vergüenza, hombre. ¿Y por qué es? ¿Por qué, por qué? ¿Por qué te cambiaste de cuenta o algo? Yo cuando entro a Twitch, yo lo primero que toco es la categoría Football Manager, que la tengo como, me sale rápido ahí arriba, sugerida. Y en realidad, pincho el street que esté, que por lo general a la hora que estoy trabajando son ustedes dos, uno u otro. Total, que no da follow ni a él ni a mí. Muy bien, Alex. Muy bien, muy bien. Qué poca, a ver, güey. Muy bien, muy bien. Qué poca, a ver, güey. Gente, este es vuestro héroe. Para. O sea, vos tampoco. Vaya tela, tío. Vaya tela. Por cierto, un segundito. Me boté un segundo. No tardo. Vale, ya. Crupier, muchísimas gracias, tío. Y Richard. Pero bueno, ¿qué dice? Muchísimas gracias, chavales, por ese pedazo de Tier 1 y por ese pedazo de Prime, ¿eh? Crupier, muchas gracias por esos 25 mesazos. Esa hora es infinito, tío. Muchas, muchas gracias. ¿Qué dice que hace con esa cara Ulis un mes más y los que quedan? ¿Qué dice el Richard? Mucho animo que te dejaron en la calle en el club jajaja. Verás tú lo que se viene. No me spoilees. Muchas, muchas gracias, tío, por el Prime, esos 34 mesazos. Espero que te haya un muy bien fuerte abrazo y muchísimas gracias, tío. Enorme, joder. Ya estoy por aquí, chavales, ya estoy por aquí. Bien. Tengo un montón de gente tirándome. ¿Roles hace 10 minutos más? Sí, ¿no? Vaya. Yo lo he estado comentando, tío. Eras tú, tío. Eras tú la mierda que me vas a meter a mí ahora, ¿sabes? Bueno, eh... Dí, José, dí, dí, dí. Dime, dime. No, tranquilo, tranquilo. Ah, bueno, yo iba a comentarlo el tema de Augusto Matador, que no está hoy. Ha tenido unas movidas y lamentablemente se pierde el directo de hoy, pero espero que esté en la próxima semana porque es súper importante ya que en teoría yo le paso el equipo. Y le debo decir el rol y todo el rollo, así que confío en que no haya problema y tal. Pensamos en aplazarlo y demás, pero bueno, al final ha sido todo un poco a última hora y demás y hemos dicho, bueno, él mismo ha dicho que no tenía tampoco hueco durante la semana apenas, así que... Pues bueno, aquí estamos los tres, por si no escucháis la voz por ahí de fondo de Matador, que sepáis que es un poco por eso. Para aclarar un poco, vamos a hacer el... Igual que hicimos lo del rol con Alex de hacer una tirada, vamos a hacer lo mismo contigo, ¿no, Caps? Vale. Una tiradita. La hace vosotros. Sí, Alex dice un rol, yo digo otro y una moneda. Ok. Al aire y ya está. Pero, ¿queréis que la tirada se vea en mi directo o dónde la vemos o qué hacemos? Me da igual. Si quiero hago una tirada yo aquí con el móvil y la muestro a la webcam y lo veis, no lo sé, lo que queráis, me da igual. Lo que prefiráis. Yo puedo usar la única moneda que le quedó al balance del palermo. No, cabrón. Vale, vale. Una moneda me sirve, a mí me sirve, yo me fío. No me digas que me lo has dejado. Ya he visto la miniatura, que está en números rojos, no quiero ni mirarlo, es que no quiero ni entrar. Encima con la fama que tengo yo, que tengo la fama de que arruino equipos. Esto va... Uno cuando juega al fútbol, ¿qué le interesa? ¿Competir o un bienestar económico? Yo te voy a hacer una pregunta solo. Una pregunta solo. No me habrás fichado jugadores libres para mí, ¿no? Bueno, son opciones. Son cosas que pueden suceder en una partida. Hay botón para cancelarlo, ¿no? No. Me río por el chat acá. Que tienen información. A ver. Vamos a ponernos un poco en situación. Yo vuelvo a lo de antes. José, que es hincha de Real Madrid. ¿Vos cambiás todas las Champions por ser el equipo más rico del mundo? Igual son las dos porque tienen un mafioso de presidente, pero no importa. Si fuese la situación. ¿Querés ser el más rico o querés ser el más ganador? El que más gana. Y ahora, ¿no? El que más gana, ¿vale? Lo que me están preguntando es cómo la última moneda del balance del equipo la tengo yo. No quiero decir que robé el dinero del balance del equipo. Lo que faltaría encima. Lo que faltaría. Te habrás puesto un contrato multimillonario en el muñeco ese. No, no lo que hicieron la renovación. Increíble. Joder, así de mariría, tío. Bueno, por lo menos entonces no habrás vendido. No, porque creo que te han dos años. Ah, bueno. Bueno, ¿hacemos lo de la tirada esa o entro primero a ver el equipo? ¿Qué hacer? Ah, vamos a ver el equipo primero y... Ah, claro, claro. Primero el equipo. Bueno, cada uno tiene su partida y lo tiene ahí para ver. Estoy entrando, ¿eh? Estoy entrando. Muy buena win, por cierto. Leo, por cierto, el chat ahí un poquito cuando puedo. Bueno, vamos al tema, ¿eh? Bueno, y esto no lo tengo organizado ni nada. A ver, voy a organizar un poquito lo que es la skin. Ojo, expósito. Buah, inconsistente. Bueno, vamos primero... Primero vamos los datos duros. Los datos duros de verdad. Lo que nos importa todo. Tabla de posiciones. Hostia, no lo he visto hasta ahora, chaval. Tabla de posiciones. Yo me vi el vídeo. Yo me vi el vídeo de alguien. Bueno, no he visto el vídeo entero. No he visto el vídeo entero, pero mientras sacaba al perro me puso un poquito el vídeo y vi que ascendiste. Tabla de posiciones. 78 puntos. Campeón. Arrancando, perdiendo tres seguidos. Me volví loco para que el maldito segundo volante funcione. Y la puta madre, que ese rol es espantoso. Empezaste perdiendo la... 21 goles ha metido el... Ah, ¿entiendiste? La Copa de Italia. Y lo primero que hago, sí. Lo primero que hago es... Terminé el directo ese día que terminamos y me quedé jugando, ¿no? Y cuando... Digo, antes de ir a acostarme, ya era tarde. Digo, me voy a poner a... Me voy a jugar la rondita de Copa Italia para arrancar la temporada. Elimino al Empoli. Además, en mi cabeza era, elimino al Empoli y me voy contento. Bueno, me fui a dormir recaliente, habiendo quedado eliminado en primera ronda. Rapidito para casa. Dije, tal, igual mañana juego y arranco bien la liga, no sé qué. Y no, en liga arrancamos perdiendo las tres primeras jornadas. Y comiéndome un 5-1 en Cancha de la Especia, perdiendo con el Tarnana, perdiendo con el Calparma. Fue terrible el arranque. Bueno, el Empoli justo desciende. Bueno, no se sabe, ¿no? Porque no ha terminado esto todavía o algo. Queda alguna jornada o algo así. Lo estoy viéndolo yo aquí ahora. Sí, todavía quedan jornadas de... En Serie A queda una jornada todavía. Sí, todavía se puede salvar el Empoli. Y es Nápoles y Milan peleando el escueto. 82-82 están en puntos. Alex, ¿hiciste algún ajuste para que cambiara tanto el equipo? O sea, ¿te has tirado como... Sí. ...meses sin perder un partido? ¿Hiciste algún ajuste, tío? Hice varios, en realidad. Yo dejé el manager ahí. El manager tiene tres tácticas. Y la última con la que terminé jugando, el estilo táctico es a medida, a medida, a medida, a medida. Cuatro veces. Bueno, a ver, a ver, a ver. Yo solo estoy viendo la clasificación. ¿Qué más veo? Es que no quiero entrar a ningún sitio si no, ¿sabes? Para reaccionar con vosotros y tal. Pero estáis hablando de la táctica. Yo quiero ir a la economía en primer lugar. A ver cómo está esa mierda. Bueno, vamos a economía. Vamos por partes. Vamos a la economía. O vamos a fichajes. Bueno, economía primero. Economía primero, sí. ¿Economía? Sí. Estado peor. Bueno, a ver. No te han dado todavía el premio final de temporada, entiendo, ¿no? Sí, ya me lo dieron. ¿Cómo? ¿Que ya te lo han dado? En realidad eran casi menos 11 millones y con el premio en metálico. Que si se fijas, abajo del todo, dice, en los ingresos, el penúltimo ítem es premios en metálico. 2.5 millones, que es lo que me dan por el acceso. ¡Qué mierda, ¿no? Sí, una basura. Hostia, tú. Y bueno, se ríe la gente en el chat. Y bueno, quedamos con menos 8.4, pero, pero, en serie A. Lo otro importante. Dentro de la economía, para fichar, como presupuesto para fichar, podemos decir que no hay. Ya lo he visto, ya lo he visto, pero es que quiero mirar otra cosa. Sí, sí, ahí, bueno, ajustar los sueldos y ahí. Y vienen dos jugadores, pero mira los jugadores que te traje. 12 millones. Estoy viendo el salario, digamos, que te has quedado. Estás pagando 15 millones, ¿no? En relación al Parma, que paga 22,5 por ahí. Bueno. Marco Benassi. No hay dinero para fichar, tío. ¿Pero qué mierda es esta, tío? ¿Y qué hay ahí? Pará, a nivel salarial, entonces, estoy bien, ¿no? Salario medio hasta el final de todo, ¿no? Si gasto salario medio. Pero, eso sí, eso sí. El último salario, pensé que estaba más arriba, ¿eh? El 100% del ingreso de fichaje estará disponible hasta que se generen 44 millones. Pero, ¿qué es lo que me has dejado el equipo en la mierda? No. Yo, mira, usé todo lo que me dieron. Sí, tú usaste todo para dejarme en primera y que yo descienda. ¡No! Un equipo de casi Conference League. Casi. Le doy a fichajes, le doy a fichajes. ¿Qué mierda me has traído? Sí, jugadorasos. No, no, están bien, ¿eh? Están bien, ¿eh? Están muy, muy bien. Están muy, muy bien, pero mucha gente aquí, ¿no? No, 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 no. Pero poné solo entrada, ¿no? Ahí están los dos. Ah, vale, vale, vale. Hay muchos que se van libres y todo, que son descartes. ¿Pero los dos que traigo? ¿Cuántas pagaba por este tipo? Te ha fichado el a Kragas. Te ha fichado tres jugadores. Ah, porque le acaba el contrato, vale. ¿Dos libres? El mismo equipo, tres jugadores. Ah, ¿quién? ¿Qué? Bueno, no está mal. Ah, el a Kragas, eh... Sí, sí, el a Kragas, que te roba a tres jugadores libres, ¿no? Sí. No tienen potencial ninguno. Veinte años ya no sirven para nada. Sí, sí. Y los que traigo libres son Marco Benassi, 29 años, tipo de experiencia. Viene con un sueldo bastante más reducido que tenía de dos millones en la Fiore. Este... Y el otro es Nicoló Cambiagi, que yo lo había enfrentado ya en la partida de él, Sassuolo. Me había pintado la cara. Y cuando vi que quedaba libre, me tiré de cabeza y lo traigo ahora. Son muy buenos, ¿eh? Sí, sí. El 23 años, el potencial. Sí, Nicoló está bien. Y si han querido ir a tu equipo libres, pese a tener reputación, porque no se actualiza el mercado a, bueno, la reputación. O sea, no cuentas como equipo de primera división, de Serie A, hasta el 10 de junio, ya no. Así se han querido ir a tu equipo. Sí, sí. Y... Así han querido venir. Y no te has podido traer más gente libre, pregunta. No, porque en realidad lo que no quería era tampoco comprometerte más. Ya, ya, ya. Bueno, yo estoy muy bien. Estuve, mirá, estuve a nada, a nada de Balotelli, pero me pedía mucho dinero. Balotelli, sí, madre mía. Iba a llegar a Balotelli. Acá en el chat dice, hagamos apuestas, si Cap sale décimo cuartos un montón. No, no, para mí se le va a defender, voy a defender seguro. Para mí se le va a defender seguro. Para mí se le va a defender seguro. Qué va, qué va. Bueno. Bueno, pregunta. Te iba a hacer alguna pregunta. ¿Te han dado ya el presupuesto para la temporada siguiente? Sí. Claro. O sea... 1,54 millones para sueldos te tienes disponible. Sí, y cuando lleguen los jugadores libres, consumen 1,52. O sea, que te vas a quedar en número... Hostia, nada, cero. No tienes dinero. Pero tienes jugadores que se tienen que ir. Hostia, perro. ¿Ese tiene que ir de verdad? Es que he entrado ya a plantilla. Estaba mirando a ver los que le hagan el contrato y eso. Bien, en plantilla. Voy comentando algunas cosas. Fichajes y la plantilla en sí. Lo bueno es que tenemos un acuerdo con el City. Entonces, se tienen que jugar esa coste cero. O sea, no se pagan sueldos. Hostia, eso está muy bien, ¿eh? Entonces, el chat me dijo, Perrone, el primero. Sí, Perrone fue el segundo volante. Ocho asistencias metió. Jugó 2,436 minutos. La rompió todo. Jugó muy, muy bien. Y lo traje. Rindió bárbaro. Después, no traje ningún otro del City por el tema de las inscripciones y las nacionalidades y demás. Y dije, no me caliento. Y no traigo ningún otro. Porque tampoco era que precisaba en otras posiciones. Por ejemplo, el que me hizo gustado traer era uno de los delanteros, Dela o Palmer. Pero no tenía mucho sentido. Y después, al que sí, le traje tres jugadores sedioses al Inter. Que son Fontana Rosa, el central de 21 años, que casi no jugó. 700 minutos. Igual, tiene buenos números. O sea, y para tenerlo ahí como de... En la recámara, tipo cuando a veces me faltaba algún central por lesión o por sanción. Venía bárbaro. Franco Carboni, que llegó en la segunda mitad del año. Como recambio del lateral izquierdo. Sí. Sobre todo porque Matejú, que era el titular, el checo. Se cansaba bastante porque jugaba solo en banda. Siete asistencias, por cierto. El checo la rompió toda. Jugó bastante bien, sobre todo en el tramo final, cuando más se precisó. Y después el otro que traje seguido fue Sebastián Espósito, que fue una locura. Que al principio no lo ponían de titular. Y terminó siendo la figura del equipo. 21 goles, 4 asistencias. 0,86 goles cada 90 minutos. Es una barbaridad. Este jugador la revienta en todos los FM. En el 22 igual. Es una locura. Es una locura. Es increíble, Sebastián. Este, y bueno, y en Serie B salió vicegoleador. Terminó atrás de Falcinelli, del Modena. 24-21. Fue el mejor jugador de la liga, con 7-39 de calificación media. Así que estuvo muy bien. Y después, sin ser estas sesiones, lo otro que fiché fue a Rubén Bota. Argentina, argentino, 34 años, con 33 lo traje yo, media punta. Ex muchos equipos. Ex Tigre, ex Inter, ex Quiego, ex Pachuca, ex San Lorenzo, ex Defensa y Justicia. Y venía de quedar libre tanto de San Benedetense como del Bari. En Serie C. Y lo trajimos nosotros. ¿Y este tío te ha jugado bien? 6-79 de calificación media, 27 partidos, muchos entrando desde el banco. La mitad. Dos goles, dos asistencias, un MVP. Ni tan mal. Traje al burro de Malcuit. A ese es el que tienes que echar. A Malcuit. Ay, me sacó. Dije, trae un carrilero que la va a romper. Y vivió lesionado. Sí, pero se dejó el físico en Francia. Sí, sí. Terrible. Está, vino libre, ¿no? O sea, 32 años. Hombre, a ver, por cero, claro. Dos asistencias terminó haciendo nada más. También cobra casi un millón, ¿eh? El desgraciado. Ese es el que, por eso digo, lo traje como digo, pa, este me va a salvar. Y al final fue un desastre. Ya ves. Ese fue el peor fichaje de toda la temporada, que menos me gustó. Y después, el viejo. Después traje a Fabio Cuagliarella. 41 años, loco, madre mía. Tiene 41, renovó por tres temporadas. Con cuatro de... ¿Cómo que renovó por tres temporadas? Madre del amor bendito. ¿Qué has hecho? Tiene contrato hasta 2025 ahora. ¿Qué has hecho, tío? ¿Qué dices? Te lo vas a comer tú y todo. Te bajó, te bajó a la mitad del salario. Pero si tiene cuatro velocidades. Cuatro de aceleración. Debería pagar para jugar. No importa. La aceleración y la velocidad son los padres. No existen. Hombre, del segundo delantero. Cuatro partidos, seis goles, ocho asistencias, siete puntos de media. Ajó a treinta partidos, loco. Madre mía. Líder del equipo, en las dinámicas del equipo, es el líder indiscutido del equipo. Tiene como personalidad líder nato. Clave para el ascenso. Fue de segundo delantero, ¿no? Exacto. Fue de segundo delantero. Tuvo momentos donde no hacía goles. Pagaría por verle a C intentar chilena. Intenta hacer chilena. Yo te digo que este tipo de jugador, yo jamás hago un fichaje de este estilo. Es una locura para mí. La estatua de carne, dice en el chat. Che, más respeto. A ver. Yo lo que siempre recomiendo es que no vean tanto la edad, sino a veces la calidad y la personalidad de los jugadores. Pero eso en serio, ¿eh? Porque al final de cuentas uno siempre tiende a tener equipos de gente entre los 23 y los 26. Y después el resto, o son jóvenes que van a venir, o son ya viejos retirados. Está claro que el mental es importantísimo y depende del ron donde le ponga. Pero jugadores con experiencia siempre está bien tener. Esto ya es un siguiente paso. Esto ya es un siguiente paso. Sí, pero meterle tres años de contrato, como dicen ahí en el chat, es de coña, tío. Eso no sé para qué lo has hecho, la verdad. Para darnos por cuenta. En realidad, en realidad, por lo que lo hice fue porque bajaba el sueldo a la mitad durante la temporada, ¿no? Bueno, pero no le podía haber dado un añito y ya está. No quería. Joder. Pero, 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 escucha, escucha. Tiene una subida de sueldo por ascenso a la máxima categoría del 35%. ¿Qué dices? Bueno, bueno. Te clausura. Y se fue clave para el ascenso. ¿Cómo que 35% de subida de sueldo? ¿Qué has hecho? Pero aquí... ¿Cuántos hay de estos con esta mierda, tío? Es que me empapelo, ¿sabes? Yo acabo de decir, ¿qué acabo de decir? ¿Les gusta? ¿Gana o balances positivos? Los dos, ganamos. Perfecto. Ganamos. Claro, ganamos, ganamos y perdemos ahora. ¿Tienes preparadas las palancas, Cap? Madre de Dios. ¿Tienes preparadas? Hay muchos jugadores para sacarse de encima. Voy al kill al estadio. Se han revalorizado en ese equipo. ¿Dónde era para subir el precio de las entradas? Por aquí te están llamando Bartomeu, Alex. Te están llamando Bartomeu, por aquí. El Novita 2.0. El Novita 2.0. Madre de Dios. Messi contigo sería feliz. Messi contigo sería feliz, Alex. Totalmente. ¿Ha llegado algún viejo más aparte de este? Bueno, el Mendy este... Justito. Bueno, después... Después... Pero es que la has hecho a todos lo mismo. El Mendy este igual cuando ascienda 35% más de sueldo. Es que esto es una barbaridad, ¿eh? No. Pero precisamos jugar a la mitad de la cancha. No había chances. Precisamos, dice. Me cago en la leche. No, no, no. Precisaba yo. No sé si vas a precisar. Yo preciso dinero. O no tengo ahora. Y bueno... Una iglesia. Va a rezar. Mira. Para empezar, lo primero que hice fue... Terminar la sesión. A Mal... Espera, espera, espera. Espera, 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 espera. Malquith cobraba 900.000. Pero es que cuando suba, tiene una subida del 50%. Pero tú esas cláusulas las dejas queriendo, ¿no? Porque es que... No, pero... Pero eso no. Eso ya está. Espérate. Comienzo el 20... Ah, ¿qué dices? Pero aquí estamos hablando, loco. Un millón y medio el cojo este, tío. Hay que vendarlo. Malquith va a cobrar... Malquith va a cobrar... Malquith va a cobrar... Uno... Uno trescientos. Nada, yo defiendo seguro. La temporada que viene... Hay que vender. Defiendo seguro. Hay que vender, dice. Qué loco. Pa' que me despidan a mí a los tres meses. Mira todo lo que me dice yo en la temporada. Mira todo lo que son. Y la cohesión en medio, verás tú, en primera división. Madre de Dios. Yo no sé cómo... Cómo ni ha ganado la liga, eh. Auditoría ya, me dicen por aquí. Cohesión en medio, no, no. No importa lo que dice arriba. Ambiente del vestuario, excelente. Alex, Alex. Excelente ambiente laboral. Es lo que se dice cuando van a contratar en algún lugar. Después van a pagar. No sé. Cien por tien. Cien por tien. La cláusula por ascenso del 25% del sueldo, 30 o 50, lo que sea. ¿Cuándo se aplica? El día 10. Ahora, ahora. Para el juego ya somos equipo de primera. Yo creo que me lo ha dejado queriendo para que avance. Cuando te actualiza la partida, el calendario nuevo. El día 10 de junio, final de junio. El día 10. El día 10 de junio. O no, de julio. Claro, más o menos por ahí. No, julio o junio. Sí, ¿no? Sí, vale, vale. Es que, macho, o sea, esto es increíble. Menos mal que no lo has traído para los delis. Si no, ya yo creo que nos cambian hasta, nos refundan el equipo y todo, ¿sabes? Cambian otra vez. Otra vez. Es que todos los jugadores, los haya renovado o no registra, todos tienen la subida del sueldo por ascenso. Todos, todos, seguros. Los haya renovado o no. Yo no quiero ni mirarlos ya. Los haya renovado o no. No, no, hay algunos jugadores que son, no toqué contrato y que lo tienen también. Menos mal. Claro, lo tienen de base, lo tienen de base de la partida. Claro, por ejemplo, Leo Stulach, yo no le toqué el contrato nunca y lo tiene, ya seteado al 25%. Es que, madre de Dios, qué empapelada. Pero bueno, yo lo que sí creo es que hay. Bueno, mira el lado bueno, mira el lado bueno. El Leo Stulach este tiene subida del sueldo al 25%, pero como yo voy a descender, tiene una bajada de sueldo por descenso al 25%. Entonces, al final, pues con eso no hay problema. Yo no sé. El equipo tenía… Alex, ¿no te pudiste saldar una sesión de expósito por dos años? No. Solo pudiste uno, ¿no? Y no pude renovarla. Ahora en el final, ahí. Y no, nada. Me tiene como metía con plato favorito y todo y no hubo chances. Yo creo que igual se puede extender, ¿eh? Este, en el chat ponen un emoji de Calavera y dice, Fabio Cualarela, viendo que tiene que jugar de delantero presionante. Bueno, vamos a la táctica, vamos a la táctica. Para antes. Vale. Hay jugadores, salvo los seguidos, ¿no? Stulach, Insigne, Checaroni, Davidovic, Mendy, Segre, todos esos que subieron un montón su valor de traspaso. Yo, que es algo que hago siempre en general cuando me toca ascender, es desprenderme de algunos jugadores que, por más que me encantan, económicamente me sirve más venderlos. Yo creo que en este caso habría que hacer dos o tres ventas y que, bueno, y a partir de ahí sí genera algo más, con mucho seguido. Claro, 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 claro. Me siento mal ahora. O sea, un rato, después ya no me voy a sentir mal. Dos o tres ventas. Después, táctica, bueno. Intenté un montón de cosas, como le decía a José hace un rato. Bueno, me terminé quedando con la del slot tres de las tácticas, ¿sí? Que es la de... La del 4-3-1-2, básicamente. Este... Claro, porque eso es otro tema. O sea, hablamos de que en principio yo no podía utilizar la táctica que tú vives a utilizar, porque tú has utilizado tres tácticas. No, supone que yo no podía utilizar el dibujo, digamos, ¿no? O sí. O al final sí, no me acuerdo de eso. Sí, sí, no hablamos de dibujo, ¿eh? Ah, no hablamos de dibujo. Hago lo que yo quiera, vale, vale. Sí, sí, faltaba más. Ok, ok. No, no, desde luego. Encima de pillas tres tácticas. Y bueno, cuando uno no encuentra... Igual todas parten de la misma base. Que es tener centrales y carrileros y los dos volantes en el centro. Después sí, los que cambian son los de arriba. Al principio me quise hacer el ofensivo, con tres media puntas y un delantero. No me gustó mucho. Y al final de cuentas la que terminamos usando es básicamente la 3. Entonces realmente no rotaste mucho de ella, ¿no? Mucho tiki-taka. Sí, y terminé bajando un montón el ritmo. Y cuando empezamos a subir la posesión, empezaron a venir los resultados. Empezamos a jugar bastante mejor. Vale. Y ahí empezó a funcionar bastante mejor. Porque es un equipo que en general pasa bien la pelota. Pese a que los centrales no eran los mejores pasándola. Mucha posesión y muchos jugadores en el centro del campo o que la toquen bien. Puede ser sinónimo de buenos resultados en FM. Al menos en MSN. Y sí, en posición media terminé quinto. 58% tuvo el equipo de posición media de la temporada. No está mal. Nada, el primero fue la especha con 62. Así que no estaba tan lejos en ese sentido. Pero claro, costó al principio poder encontrar la vuelta. Al final, lo que sí me terminó sorprendiendo es que el equipo terminó siendo bastante sólido. Terminó siendo, si no es el equipo menos goleado de la liga, pega en el palo. Sí, 27-28. Quedé cerquita de Sampdoria. Pero nada, es eso. Me van a reventar. Me van a reventar. Me van a reventar. Buen día, semana de verano. Sí. Yo, bueno, ahí depende, ¿no? Poder estar... A ver, por lo menos el equipo... Yo creo que con el equipo que está... Por lo menos el equipo no tiene préstamos, ¿sabes? Solo debe 8 millones. Vamos a intentar ser positivos. O sí. Podría ser peor, la verdad. Porque no puedo sacar préstamos. Y el presupuesto... Pero una pregunta. ¿El presupuesto de Ogeo está gastado también para esta temporada que viene? No, no, no. Eso se renueva. Ah, vale, vale. No, no. Si no... No, no. Tampoco puedo fichar mucho, ¿no? Pero quiero decir... Como en el FM25 se pueda pedir préstamos e invertir en bolsa... No quiero ni pensar la partida que nos habría dejado Alex. Madre mía. Pero campeones. Campeones de todo. Dicen por aquí que es un buen equipo de segunda, pero en primera tela. Es que en primera este equipo... Campeones de todo con todo. No, no, no. Todos los bienes del club invertidos en Cripto Arenas. Este equipo es una ida de olla, tío. En primera división, ese equipo se mantiene tranquilamente en primera. Sí, una mierda. Mira el portero este, tío. Así es malísimo. ¿Quién? ¿El titular? No, el otro es bueno. El Mirko es bueno. Claro. El titular es el otro. Mirá los partidos jugados. Vale, vale, vale. ¿Cómo lo tienes puesto? Vale, vale, vale. El que jugó en la última fecha. Desplanches jugó en la última fecha cuando éramos campeones. Vale, vale. Pero además, Desplanches es el arquero subcampeón del mundo sub-20. Sí, malísimo. Bueno, pero el Mirko está bien. Sí, yo, pero yo tengo solo una temporada. No tengo 10, ¿sabes? Bueno, pero hay que pensar en la globalidad de la partida. Sí, sí. Como tú has pensado. Yo pienso. Y yo sí. Por eso sentimos. Sí, sí. Si yo no sentía, el que agarra último el equipo no pelea por nada. No juega por nada. Juega capaz que una temporadita en Serie A, tranquilo. Claro, claro. Tú lo has hecho por José. Acá es. Yo lo subo. Vos lo mantenés. Mantenés a gusto. Le da el salto de calidad y José gana la Champions. Claro, sí. ¿No? No habíamos pensado en eso. Ya. Justo va a pasar eso, sí. Yo creo que... Yo creo que... Yo puedo a lo más... Si Caps lo mantienen en la Serie A, esta temporada, a lo mejor podemos rozar Conference. A lo mejor podemos rozar Conference. Sí, sí. No, yo creo que... Yo creo que... Yo creo que incluso hasta... Creo un estadio nuevo esta temporada. Ya veré, ya veré. Tiene pinta. Tiene pinta. Tiene pinta. Claro, más chico. Porque voy a vender el que tenemos ahora. Porque si no, es que esto es inviable. Yo creo que el equipo... Hay que vender Palermo Televisión también. Hay calidad en el manager y se mantiene en primera sin problemas. Además, una primera edición ya no es la Serie A de los 90. Va a bajar el Empoli, Verona y el Monza. A ver, ¿qué queremos? A ver, el equipo del Genoa que se quedó... ¿Qué equipo tiene? No es tan... Es que tú miras el equipo que tiene el Empoli, chaval. Madre de Dios. Mira la mierda. Apenita no ganó. Y porque era nuestro primer partido. O sea, yo agarro a la hora y hago cuatro. A mí me planteé que tiene. Pero está todo endeudado este equipo. Como nosotros. Pero ellos, ¿dónde están? De hecho, no están endeudados. Tienen más dinero que nosotros. Igual. Pero ¿cuántos años tiene en primera ya? No sea mal. El GELAS, Verona... El campeón se decide en la última jornada de la Serie A. Tremendo, ¿eh? La verdad es que el GELAS, Verona, es un poco... Pero bueno, también tiene mejor valor de equipo que el nuestro. Y el Monza... Bueno, pero el Monza es una mierda gordísima, ¿eh? Quitando a Petaña. Ah, me critica Cualarela y me elogia a Petaña. Ah, Petaña es bueno, tío. Sí. Solo tiene 12 años menos. El Tata Martino entrenador del Inter de Milán. Ya lo he visto todo. Ya lo he visto todo. El Tata Martino entrenando al Inter. ¿Qué es esto, tío? ¿No está Messi? ¿No está Messi por aquí? Ah, bueno, pensaba que lo había pedido Messi. No, no está Messi. A ver, yo tengo que mirar al Frosinone Calcio este. A ver qué mierda tiene. Bueno. Frosinone. A ver, ¿quiénes ascienden aparte de nosotros? Se está jugando el playoff todavía. Vale. Creo que van a por las semifinales. Modena contra el Como y Regina contra la Spezia. Para mí ha sido de Spezia. Oye, ¿y el Parma, tío? El Parma quedó... Segundo. Segundo, es el otro ascendido. No, el que fue un asco fue Sampdoria. Que perdió en la primera ronda del playoff. Oye, el Parma tampoco tiene un equipazo increíble. Sampdoria, mira. Me gusta queja a nosotros. Sampdoria tiene menos 18 millones de saldo negativo. O sea, de saldo en banco. Sí, sí. A Sampdoria está en la mierda. De Andrea Pirlo. Andrea Pirlo, sí. Que no le puede ganar la temporada, ¿no? Bueno, vamos a lo que vamos. El rol. El rol. A ver, ¿qué mierda me vais a hacer aquí? Sed buena gente, ¿eh? Que esto es una putada. Yo voy a decir el mismo que dije en su día para Alex. Que no salió. Buscador de espacios. Cabrón. Perfecto. Ese era uno de los que quería. Pero como... Madre mía. Y el otro... Vale, vale, vale. Buscador de espacios. Soy justo, soy justo. El mismo que para Alex. Si no sale, lo volveré a decir para... ¿Pero tú me ves de verdad jugando en primera con un buscador de espacios? Vale, vale, vale. Vale, vale. Buscador de espacios en la enfermería, porque en otro sitio no soy yo. Madre mía. El otro va a ser organizador itinerante. Bueno, hay muchos medios, está bien. ¿Cómo que está bien? Es un equipo con muchos volantes, con muchos jugadores mitad de cancha. Pero me van a estar presionando aquí hasta lo más grande. Vamos para sacarla con un organizador itinerante. ¿En serio organizador itinerante? Sí. Está mal. Pero cambio. Bueno, a ver, lo prefiero al buscador de espacios, la verdad. Si yo te lo cambio, eh. Caps, ¿prefieres central lateral? Pero cambio por central lateral. Tú decides. No, 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 lo que queráis, lo que queráis. Tampoco, ¿sabes? Pero sé buena gente que lo he dejado jodido. No, pero tampoco es cuestión de joder aquí al máximo, ¿sabes? Te doy dos opciones. Elige buscador de espacios. Elige entre los dos. Buscador de espacios o central lateral. Puedes elegir mi rol candidato. Hombre, central lateral me iría de calle. Vale. Me cierras ya, digamos, a tener que jugar de tres, pero abajo, pero bueno. Acá estás diciendo, itinerante va a estar por la serie A. Yo confío, mucho, de verdad. Es un excelente grupo humano que tenés ahí. Tipos comprometidos por la causa. Son muy buena gente, se va muy bien. Saca la moneda, Alex, organizador itinerante o central lateral. Bueno, esto es así. La moneda de 10 pesos uruguayos tiene un puma de un lado y del otro lado tiene el escudo del país. ¿Estamos? Sí, vale. O elegís, José. Venga, el puma central lateral mismo. Perfecto. Cuagliar el organizador itinerante. Salió el pumita. Vamos, central lateral, ¿vale? Vale. Ahí está. Mejor. 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 Con la última moneda que le queda al club, hicimos el sorteo. Central lateral, sigo con la línea de tres. Bien, excelente. En primera, sobrado. Sobrado, dice. Sobrado, sobrado. Van a ver. Espera que traiga siete sesiones en defensa. El lunes que viene, el lunes que viene, voy a chequear en ese chat que tenés ahí, Caps, con esa gente maravillosa. Es decir, a ver quiénes dijeron que el equipo baja. Ah, no, el equipo se queda en primera, pero tranquilo. Dicen por ahí los carreros fuera. Bueno, depende. No sé, a ver qué es lo que me gusta. Sí, yo no sé. Recordad que, o sea, el plantel no tiene extremos. Porque yo no sé. Claro, yo de entrada he visto lo que había y digo, ¿cómo me vas a meter un buscado de espacio, cabrón? Yo, viste, que no elegí ninguno en banda, porque casi el otro que iba a elegir era interior defensivo. Y dije, capaz que es un montón, porque no hay jugadores en banda. El nombre del manager, Regista 13, para cuando despidan, sea. Han despedido a Regista 13. Por eso le di la opción de cambiar. Muchas veces me veo, me veo. Me parece perfecto. Me estaba pasando, me estaba pasando. Me han dicho por aquí en el chat que el nombre que vaya a pillar yo para mi entrenador va a ser Regista 13. Para que cuando le despidan, salgan a que han despedido a Regista 13. Sí, sí, lo voy a hacer. Esta mierda te la comes tú, no yo. Yo tengo documentado cada uno de los cuatro episodios ascendiendo al equipo como corresponde. Así que, no sé. Bueno, central lateral, ahí me decía en el chat, Mateju. El checo es un buen central lateral. Sí. Tal vez mentalmente no es el mejor, pero va a rendir bien ahí, seguro. Físicamente muy bien. Y técnicamente bastante descende. Sí, por arriba no va mal. Pensando en lo que ya hay. Claro, pensando en lo que ya hay, al menos. Miraré a ver el City, qué es lo que tiene. Y a ver qué puedo pillar ese tío por ahí o algo. A ver si tiene algún central stones o algo de eso, que le sobre uno. Palmer es un jugador que alguna vez me he traído yo cedido del City. Sí, pero Palmer de central lateral no soy yo. No, hombre, no. En general, ¿no? Para que fuera de arriba con el... El primer despósito. A Kluwer Aguilar, el peruano. No, no es central lateral, es carrilera. No, pero digo yo, no sé cuántas sesiones mías puede traer, pero yo creo que el City igual una solo, por el tema este de los extranjeros y todo el rollo. No sé, tengo que mirarlo, ¿eh? Porque claro, tú me has traído a dos fichajes que los dos son italianos, ¿no? Vale, por ahí no hay problema. Pero habrá que ver en temas de inscripción quiénes son considerados extranjeros y todo el rollo. En teoría no deberías tener un problema con los jugadores que ya están, ¿eh? Porque la Serie B es más restrictiva que la Serie A. Lo único que sí es que creo que te dejan solo un extracomunitario traído del extranjero por temporada. Claro, eso es lo que tenía que pensar. Entonces, claro, solo voy a poder traer uno. Hay que ver si en Serie B no es un poco... Ahora en Serie B no sé si es mejor. Antes me decían en el chat de acá hace rato que todavía capaz que entra así algo de dinero al club por el tema de patrocinios al haber ascendido. Pero no sé bien cómo funciona. Eso se actualiza más adelante. Sí, eso más adelante y te lo van dando de manera residual. Pero dan muy poco, ¿eh? Tampoco dan tanto. Los gordos te lo dan ya, supuestamente. Creo, ¿eh? Bueno, y no sé si te van a dar el dinero de la televisación de la Serie A. Claro, pero eso te lo dan más adelante y te lo van dando de manera residual. ¿Sabes? Este... No sé cuánto es que corresponde. Estoy viendo por aquí un poco Calum Doyle, por ejemplo. Estaría muy interesante, ¿eh? No habría que ver. Este... Pero creo que eso... En general creo que no va a tener problemas para las inscripciones y eso. Algo importante para preguntarte y para que se entre la gente también. ¿Qué vas a hacer con la partida? ¿Cómo lo vas a jugar? ¿Qué vas a mostrar? ¿Qué no vas a mostrar? Vale, pues la idea yo creo que lo voy a hacer en plan fuera de cámara. Lo iré haciendo y lo iré subiendo en YouTube. Y la idea es un poco, no sé si lo voy a hacer de manera diaria, pero la idea es un poco ir mostrando... Pues igual, cada 3-4 partidos pone un partidito, ¿sabes? Hacer a lo mejor en cada episodio que haya 3-4 partidos más o menos. Bien. Yo lo que voy a hacer va a hacer eso. Que me pedía que la gente era eso. De tratar de si van a subir las cosas a YouTube. De seguirla... Agregar esos videos de sus canales en la misma playlist. Así están todos ahí. La gente puede tener como todo el recorrido. Sí, eso estaría guay. Eso estaría guay. De ver cómo el equipo asciende. Claro. Cómo ver el equipo desciende la temporada que viene y así, ¿no? Y cómo despiden a Registra 3D. Exacto. Exacto, sí, sí. No, porque lo entregas antes de que termine la temporada y ya está. Así no. Bueno, que ese es el tema. En caso de que me despidieran, que te van a despidir a ti, no a mí, Alex. Te lo recuerdo. Yo simulo lo que quede de temporada y ya entregaría el equipo al final. Solo jugaba mañana la partida. Y simulaba el resto. Yo lo pongo en la positiva. Va a ser rápida la semana. Claro, acá me dicen en el chat. Primer video de Caps. Me despidieron después de 5 partidos. A ver, sinceramente eso no va a ocurrir porque el objetivo que van a poner va a ser pelear por no descender. O sea, pelear por intentar no descender. Va a ser el objetivo seguro. Claro. No creo que pongan un objetivo más alto. Entonces, seguramente nos vayamos al pozo pero habiendo jugado prácticamente la temporada entera. ¿Viste la reunión de final de temporada que siempre tenés con los jugadores antes de que se hayan de vacaciones? Ah, ya la has hecho tú. Sí, el mensaje fue, bueno, volvemos a intentar eso, ¿no? Ver si podemos intentar salvarnos. Nada de expectativas muy altas. Este, pero bueno, está. Sí, aquí lo pone, ¿no? Final de la próxima temporada intentar evitar el descenso y mejorar la reputación del club. Vamos, lo típico de no nos importan las copas. Ah, eso. En la visión del club es eso. Eso sí ya quedó actualizado. Sí, sí, sí. Sí, sí, quedó actualizado. Bueno, 9 puntos la directiva, 8.5 los hinchas al final de la temporada. Llego a estar casi todo el final de la temporada en 10 las dos cosas. Lo cual me pareció interesante. Esta es tu nota, esta es la nota que se te queda, Alex. Sí. Para al final hacer un poquito, cuando tengamos que hacer el balance, pues esta es tu nota. 9 y 8 y medio, ¿no? Tengo que ver, ¿cuánto te llevó a ti más o menos, Alex, a hacer la temporada entera en tiempo? Más o menos, ¿cuánto echaste? Y habré jugado, no sé cuánta cantidad de horas. En la información de la partida, la cantidad ahora está desvirtuada porque... Ah, vale, igual estuviste un tiempo en el... No, 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 porque yo pongo el Chate Engine y suma mucho más. Tuve días, un momento que, por ejemplo, hubo una jornada que estaba jugando y me tuve que hacer cosas acá en casa y dejé la partida abierta y me fui. Pero más o menos serán 20 horas, 22 horas en total, al completo. Vale, ok. Uf, mucho tiempo. Sí, pero... Mira, me tomó mucho más, tal vez unas primeras 5 o 6 horas, el primer periodo de fichajes y los primeros 2 o 3 partidos que todo el resto. Una vez que arrancó la temporada. La tática, la tática y todo. Retocar, ver, entrar al centro de datos, ver una cosita, ir viendo. ¿Llegaste a simular o viste todo el partido? El último partido ya campeón y todo, el último. Porque justo estaba grabando el último video y grabé ese 2 a 2, que fue además una cantidad de goles en el final de la temporada. El 2 a 2 ese fue el único que simulé. Después yo no. Vale, yo es que estaba pensando en mirar de si pudiera hacer algo en directo y tal. Lo que pasa es que, claro, es que si son 20 y pico horas, no sé si me lo voy a poder cuadrar. Pero bueno, ya veré lo que hago. En cualquier caso, se subirá en el canal de Caps YT. Así que, bueno, sea lo que sea, ahí estará. Si hago algo en directo, lo hago. Y si no, pues ya lo veréis por vídeo. Yo lo que hice, por ejemplo, esta semana, que está sobre esta partida, es tipo, dejé stand-by la partida que tengo en el canal. Quedó apartado un rostito. Porque me parecía que además era interesante esto por todo lo que involucra, ¿no? De que estamos todos acá los cuatro y demás. Así que, bueno, qué sé yo. Deportivamente es una temporada ideal para el club, porque venía bien. Venía casi que a mitad de tabla o un poquito más arriba de mitad de tabla de la previsión. Y económicamente, bueno. A ver, sí que es cierto que la previsión en realidad te ponían, creo que era séptimo o algo así, ¿no? Al principio de la temporada era séptimo y después en un momento se actualiza y pasamos a estar quintos. Después, y en el final de la temporada es cuartos. Así que realmente un equipo que te ponen del séptimo al quinto muchas veces tiene bastantes papletas para poder ascender. Otra cosa es que Hacienda ha sobrado, pero digamos que tampoco es tan descabellado. El hecho es que, claro, ahora lo que viene es la movida de primera división, que veremos a ver qué pasa. Pero bueno, a ver qué pasa. Es dura, sí. Yo lo único que recomiendo en este equipo es, al menos por el plateo que está, no usar extremos. Y yo confiaría en Guagliarela, pero bueno. La gente quiere Fabio. Sí, Fabio Luciani, ¿no? O lo voy a referir, ¿no? Luciani es tremendo central. Igual ya tiene 36. Sí, Luciani también va un poquito chungo el pobre. Conmigo fue su plente. Los titulares fueron... Cecharoni. Jugó todo el año. Y desde la venta, yo vendía en el Kiaru. El rumano lo vendí en 1.4, 0.6, por ahí. Y por 1.2 traje a Pavel Davidovich, que para mí es un central de Serie A. Onda, no va a tener ningún problema en Serie A. Sí, no es nada malo. Y nada, jugó bárbaro. Desde que llegó, mejoró muchísimo la defensa. Es muy bueno, sí, sí. También tiene su cálcula, ¿no? De su vida de sueldo, como todos, pero bueno. Sí, por supuesto, puede ser, la merece. O vos, cuando alguien hace bien un trabajo, ¿no te parece que tiene que merecerlo? Que le caguen en consecuencia. De hecho, se merecería más. Yo creo que le daba un 60, le daba, ¿sabes? Ya haremos renovaciones para Augusto, para que se ría él también. No espero menos, ¿eh? Claro, claro. No espero menos. Esto va, vale. Aquí no vamos a poder fichar ninguno, José. Tú tampoco, ¿eh? O sea, no... Yo, bueno, lo que me puede llegar a mí es... Puede ser un agujero negro, tío. Puede estar muy bueno. A mí es un agujero negro. Va a estar muy buena la cuarta temporada, porque además va a ser eso. La cuarta temporada, basta ahí, cuagliarela y ya está, ¿sabes? Y 17 del B. Juárez grises. Ah, pará, antes de irnos. De los candidatos juveniles, hay un par que son buenos en serio. Sí, algo visto, algo visto. ¿Cómo se llama el tío este? El Tortelli, ¿no? Está... Lo que pasa es que es inconsistente, pero a los hombres se le quitan. Michele Macaluso es el mejor. Macaluso, poco ambicioso. Bueno, no se matan tampoco, ¿eh? No se matan, ¿eh? Bueno, tú sabes, tampoco preferiría al otro, en verdad, ¿eh? Pero se matan, ¿eh? A Macaluso lo quiere, ¿cómo? Yo cuando entro en un equipo y en la primera pestaña de centro de desarrollo, en candidatos al partido, no sale ninguno. Malo ahí, malo, malo. Y después está Alberto Testalamuta, que es el mejor apellido de todos. Testalamuta. Sí, que yo le hice la traducción con el translate y es, tipo, probate el traje de neopreno. Es como muy rara la traducción. Pero bueno. No, pero fuera coñas, el chaval este, el Pascal, este Tortelli, no tiene mala pinta, ¿eh? No tiene malos números. Las movidas que juegan banda y tal, y, pues, bueno. Hay que reconvertirlo. Sí. Y a José le va a llegar con 17 años, así que es él y que lo va a usar. Sí, puede ser. O lo voy a mandar a su casa. A la Kinley. A la Kinley. A la Kinley, sí. Pero bueno, hay buenos jugadores, hay buenos jugadores. Madre mía. Para lo que es Palermo, ¿no? Sí. Para lo que es segunda edición. Y en el 2020 no hay una mierda. Es un pozo de porquería. Ahí tenés salarios para liberar, ¿no? Sí, 300. Hay muchos que yo no, o sea, de esos jugadores, yo no gestioné ninguna Renault. Todo el que se puede ir libre. Ya está. Y después van a volver de la sesión. Buenos, buenos. Butaro puede ser servible. Está en el Perugia. En el caso de Di Mariano. No es malo Di Mariano, ¿eh? No es malo. Está vendido ya. Fichado, sí, cierto. 325.000 euros. Igual entró plata durante la sesión. Terminó siendo su valor. El tema con Di Mariano es que quería jugar y no quería aceptar una bajada de sueldo. Y que eso implicara bajarle el rol de minutos en el plantel. Y no jugaba porque jugaba de media punta en general. Yo, tal. Su posición es extremo. Yo no sabía extremo. Digo, tal. Uso de enganche. O de media punta, ¿no? Y en realidad por delante tenía Insigne. Que la rompió. Jugó muy bien. A Bota. Y a Espósito. Que jugó varios partidos ahí. Entonces, tenía dos, tres tipos adelante. Era imposible. Ah, y Saric. El boño que también lo llegas a usar ahí alguna vez. Oye, el Damiani no es malo, ¿eh? Oye, el Damiani no es malo, ¿eh? El Samuel Damiani este también que tienes por ahí cedido. Damiani, sí, lo cedí en la temporada del Bari, sí. No es malo tampoco. No, pero ¿qué pasa? Tenía un montón de mediocampistas en un momento. Y algo había pasado en el medio de la temporada, porque... Vamos, me extraña que lo hayas cedido en realidad, porque yo creo que te podía haber rendido bien, ¿no? Mirá, ¿sabes por qué estaba cedido? Porque en su momento yo no usaba ningún rol muy defensivo. Y él es de corte defensivo y no lo usé. Pero después, si lo terminé usando, me hubiese servido. Pero está. Me lo hubiese quedado y hubiese sido mejor. Es que es bastante bien. Pero está. Pero bueno, sí, vuelve. Vuelve él. Y después creo que lo demás hay que venderlos a todos. Sin mucho. Sin mucho, este... Sentimiento con esos, ¿vale? Porque es un espantoso. Hay mucho transferible ahí. ¿Qué más? Bueno, tal. Y después, al que yo usé de nueve más, que me gustó, el que usé es Bruno Ori, que es el nueve del equipo. Pero que, claro, para mí... O sea, no es malo, pero para mí en Serie A capaz que se queda algo corto. Bueno, tú sabes, tampoco es tan malo, ¿eh? Sí, a mí no me disgustó para nada, ¿eh? Este... Tiene cositas, ¿eh? La movida es que, ¿cuál es el suplente de él? El cilipo este. El cilipo es malísimo. No, jugaba arriba. Sí, cilipo es espantoso. No lo sé, casi. Viste que tiene 102 minutos la temporada. Vale, vale. ¿Y quién iba ahí? Ahí jugaba. En total jugaban tres jugadores. Casi siempre que eran. Ah, el espósito, ¿no? O el E.L.A. Brunori y el espósito. Claro. Me dicen... Ah, no, Alex. Mostrale las estadísticas de Mendy. Ah, bueno. Mendy... Cosas interesantes. Mendy debutó y a los tres minutos hizo echar. ¿Cómo, cómo? Me pareció fabuloso. Me encantó. Pero además tiene 10 partidos, un gol, dos asistencias, hasta cuatro camarillas y una roja. O sea que... Entendamos esto. Jugó su primer partido, lo expulsaron. Roja directa. Dos fechas de suspensión. Después vuelve y en realidad juega ocho partidos más enteros o nueve partidos más. Y esos nueve en la mitad fue amonestado, al menos. Es impresionante lo que pega. Es fascinante. A mí me llenaba de emoción. Por ejemplo, jugar, ¿no? Porque era como el gustito de ser en equipo italiano. Tener un tipo que pegue. Pero es un tipo que le gustan los grandes partidos. No te fallaba nunca, qué sé yo. Tuvo ese temita del debut. Sí. Si había que pegarse ahí estaba él, ¿no? Era impresionante. Impresionante la voz. En el 3D, cada vez que iba a jugar a buscar la pelota, siempre se tiraba. Siempre tiraba en barriga. Es como, loco, pero para un poco. Porque, claro, en algún momento te van a sancionar. Y bueno. No fui igual de equipo que pegó mucho. En las fechas finales, no sé por qué, terminaron todos los partidos con 4 o 5 amonestados. Pero no fui un equipo que tuvo, ahora seguramente que tenga más tarjetas y me muero. ¿Dónde está? Creo que lo encuentro. ¿Faltas realizadas? ¿Faltas realizadas? Nada. De mitad de la para abajo. Sobra. No sé que está por acá, pero no encuentro el dato de las tarjetas. Sí, buscándola también. Arriba, arriba del todo. Tarjeta amarilla, tarjeta roja. Está el tercero en amarillas. Bien. ¿Y en rojas? No, en rojas todo. Una sola. La vendí. Sí. En amarillas, tercero. Bien. Está muy bien. Sí. Es como. Tiene una más y está peleando por ascender. Está ahí el primero es el lecho. Ah, es que también realmente para el estilo de juego que llevabas, que era de posesión y también un poco replegado con el bloque medio atrás que te he visto, con la línea de presión de defensa un poco atrás también, también es raro que vayas ahí a la presión y fuerces demasiado, quitando alguno que esté zumbado a la cabeza, como es el caso de Mendy, pero normalmente se suelen comportar. O sea, que en el momento en el que yo subo un poco eso, igual se le va la pinza. Pero bueno, a ver qué se puede hacer. Sí, sí. Yo creo que eso. Línea de tres. Tres o cuatro tipos adelante. Uno o dos delanteros y que se arreglen. Chao. No sé qué queda libre en el mundo para poder buscar o traerse. Yo este... Sí, eso es lo que dicen por ahí por el chat, los que venda, que no los venda a cualquier precio. Intentaré venderlos ofreciéndolos a equipos y tal, poco a poco, a ver si suerte, pero habrá muchos de los que vienen de las sesiones que a ver quién coño se los pongo yo. A ese, pues son malísimos. O sea, habrá más de uno que no sea viable el venderle. Quitando quizá... Bueno, habrá dos o tres que sí que los pueda sacar, pero el resto no creo que pueda sacarlos tan fácil. Tendré que delegarlos seguramente. Tendo de los jugadores que quedan libres. Hay buenos nombres, pero claro, después que quieran venir... Está Antov, ¿eh? Búlgaro. Valentín Antov. Tremendo central, ¿eh? Estás tú buscando aquí internacionales también, ¿no? VCs internacionales, sueldo. Queda libre Perisic. Ahora, si yo intento contratar a Perisic, por ejemplo. A Perisic al menos quiere negociar, ¿eh? Bueno, tienes a Jordi Alba también, ¿eh? Y ahí se junta con el Datamartín. Claro. ¡Ah! Puede estar que era Petanya. Petanya queda libre. ¿Pero dónde estáis viéndolo eso vosotros? Oye, os estoy viendo aquí y no me sabe ninguno. Ojeo. Jugadores en zona, editar búsqueda, terminando en un mes. Sí. Yo puse tres meses, pero estáis lo mismo. Vale, sí. Dino Perisic por aquí. Petanya, D'Ambrosio, Perisic... Ehm... Riviera en Champ. ¿Pero habéis desmarcado la opción de traspaso o algo o qué? Yo tengo activado interesado. Nani. La puta madre. Qué leyenda. Ehm... Vale, yo tengo aquí lo determinando y tal. Yo creo que tengo por aquí algo. O sea, Marvin Park del Castillo, bueno, de Las Palmas. Hay, hay jugadores para buscar al menos libres y que puedan ser funcionales. Este, pero claro. Tienes a Caprari, ¿eh? Gianluca Caprari, del Monza. Sí, además eso, ¿no? Buscar jugadores que queden... Mollejo es interesante también. Sí, si va por italianos, hay. Además, está, bueno, está, yo qué sé yo. Yo soy muy fanático de los jugadores de más de 30 años para... Para la Serie A, sobre todo. Es una liga que, para mí, es un toque más lenta que las demás. Da menos de las top. Y que los jugadores de... La movida, chicos, es que ya os digo, yo tengo puesto aquí el filtro, es que no me están saliendo. Tengo puesto en traspaso en duda. O sea, he puesto lo mínimo posible, he estado de contra o terminando en un mes. Y no tengo nada más marcado. Y a mí no me sale... A mí el que... Si lo ajusto, por ejemplo, por valor de traspaso, el mejor es un tal Ivani Senja. No, claramente no, ¿no? Estoy en jugadores en la zona. ¿Cómo que jugadores en la zona? Sí. Ojeo, jugadores en la zona, arriba. Donde pones jugadores, le das a jugadores en la zona. Ah, vale, sí. Ahí estoy, sí. Vale. Luego le das a la derecha del todo en editar búsqueda. Sí. Y ahí pones... Terminando en un mes. Lo que quieras. Tres meses, un mes, lo que quieras. Sí, es por su mes. Ahí te deberían de salir. Quita los filtros de abajo, quita los filtros de abajo. Si pongo tres meses, me sale más gente. Claro, claro. Claro, es ahí, es ahí. Yo pensaba, estáis buscándolo en un mes solo. Vale, sí, está por aquí Kursawa. Vale, sí. Tienes al hijo de Maldini, ¿eh? Es muy bueno. Bueno. No, no, es buenísimo el hijo de Maldini, ¿eh? Y tiene 15 de terminación. Es muy, muy bueno. Ronnie López. Está cobrando 500.000 euros ahora mismo. Yo lo fichaba de una, ¿eh? Al hijo de Maldini. Así que, bueno, será cuestión de que, bueno, de que Cats lo vaya viendo después. Pero está, italianos hay un montón de buenos jugadores que quedan libres. Y de edades no tan, no tan cuagliarescas. Uh, ¿hay un central, Joao Vaso, de Larouka? Uf. Pues tremendo. Sí, iré mirando por ahí a ver qué me encuentro y a ver qué se puede hacer y tal. La movida es esa, que no hay mucho dinero. O sea, primero hay que vender jugadores y tal. Y de aquí igual a que se vendan, esos jugadores ya han pillado equipo. O sea, que es probable que... Complicado. Pero bueno, veremos a ver qué se puede hacer. Igual hagamos alguna cosa. O sea, traigo... Lo primero que quiero hacer, digamos, enfocar a la táctica. Y una vez que tenga la táctica ya de los jugadores, iré viendo un poquito lo que me falta, lo que no. Lo que me puede dar el City, lo que no. Esperamos que hay que meterle ahí horas porque... Uf. No déjale aquí, ¿eh? No déjale aquí. Bueno. Yo no quería que te aburras. No, no, está claro. Me lo llamas a Ripa. Vas a terminar con el máster de economía. Joder, loco. Bueno, el bufón también le ha acabado el contrato. Se puede venir también ya que estamos. Así hace piña con Fabio, ¿no? Sí, toman. Se levanta más temprano que los demás, comen papilla. Sí, tío. Madre mía. Bueno, pues por aquí, si queréis, vamos parando, chavales. Muy bien. Yo le daré un pequeño stalkeo ahí final. Y bueno, ya empezaré mañana, si eso, con el trabajo. Así que nada. Ha estado guay, ha estado guay. La verdad que, quitando un poco los memes y tal, la verdad que, coño, ascender al equipo tampoco ha sido, o sea, ha sido fuerte, pero en realidad tampoco era, por así decirlo, algo seguro, ¿no? Yo creo, ¿no? O sea, tú cuando te encontraste el equipo, Alex, no creo que dijera, va, esto lo haciendo fácil, ¿no? No, de hecho, cuando arranqué las primeras fechas, lo que dije fue todo lo contrario, es, che, no, no, no sé si haciendo, ¿eh? Después fue encontrar el equipo y viste que ya, hay un momento, hay un momento de las temporadas donde al menos yo siento que el equipo va en, en crucero, ¿no? Otro automático. Ah, vale, vale. No, no, y que va, que va, que va. Que después sí, tiene algún bajón. Me pasó en un momento con las lesiones, que no eran lesiones largas, pero sí eran lesiones cortitas, muy seguidas todos. Entonces, en algún momento hubo que tirar de algunos suplentes y demás, y eso se hizo un poco más complejo. Y después me pasaba que en los partidos que tenía que decir, ta, acá hay que ganar, que eran los que, en general, los que subía, perdíamos. De hecho, como contra el como, que es el episodio que subí ayer, que dije, ta, a este equipo le gano, le voy a mostrar, no sé qué, y cuando lo quise, bueno, lo grabé y todo, y me comí cuatro goles, o sea, ta, fue insoportable marcar a Cutrone y a, creo que era, Capa o algo como el estilo, el otro que tenía por ahí. Sherry, ahí va, el otro de la dupla. Terrible dupla delantero, es insoportable. Ya ves, Cutrone, eh, muy bueno. No, no, Cutrone en Serie B es, ta, ta despegado, a nivel técnico y todo, nos pasa por arriba. Sí, sí, sí. En el FM, ¿no? En la vida real, no creo, pero. Pero bueno, eso, después del equipo de Sokunas que puso ese piloto automático, ta, funcionó mejor y, ta, y al final de cuentas, para mí esas, las ligas en general funcionan como un medio que goteo, o sea, vos vas ganando, 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 empatando o no perdiendo y al final de cuentas, por más que no ganen los duelos directos, los otros también van a caer en algún momento y van a pinchar, entonces, bueno, terminaron pinchando, por suerte. Sí. Este, igual, igual yo tuve todo el tiempo en el último tercio, es decir, salgo segundo de la liga, no salgo primero porque. Sí, quedamos apretados, la cosa igual. Sí, porque íbamos todos muy juntitos, de hecho hasta la fecha, no sé, 30, 32, 33, no, nadie se despegaba, eran tres o cuatro equipos, todos con la misma cantidad de puntos, o muy parecido. Tal cual. Entonces, mi intención era no quedar en playoff porque era también alargar más partidos y demás, y bueno, y en duelo directo después no sabes qué puede pasar. Como le pasó a Sampdoria, que hizo tremenda campaña, creo que fue cuarto en la liga, cuarto, quinto, y después fue playoff y voló a la primera de cambio. Guay, bueno, pues, volveremos a ver qué se viene, yo no prometo nada, pero lo voy a intentar. Yo solo prometo que el entrenador se va a llamar Regista 13, Entona. Lo voy a tomar como un homenaje. Para mí va a ser un homenaje. Un homenaje en vida. Bueno, ya veremos, ya veremos, igual te pongo Regista 13 y algo más, va, puteo un poquito, te pongo un apodo, ¿no? Bueno. El de la economía, no sé, ya veremos. Bueno, eh... El economista. El economista, el economista. Modo empresario, Regista 13, modo empresario. Modo gerente. Sí. Bueno, gente, pues, por aquí, por mi parte, paramos. Yo le voy a echar un ojillo y tal, así rápido, hablando un poquito con la comunidad y eso, y pues, en principio, a ver qué nos encontramos la semana que viene. Muy bien. Dale, nos vemos el lunes sobre esta hora, bueno, sobre las 11 o un poquito antes, como lo tenéis. Sí, ¿no? Son las 11, yo creo, ¿no? Que ellos igual lo tenéis un poquito más. Para ver a el Palermo a sentarse en Serie A. Vamos arriba. Correcto. Vamos, eh. Nada, fuera coña se va a intentar, ¿eh? Yo le iba a poner ganas, le iba a poner ganas. De hecho, me apetece porque es un reto difícil, a mí los retos difíciles me gustan. De hecho, fuera memes, cuando hicimos el sorteo este de los equipos, yo, de hecho, seleccioné a... Claro, claro, seleccioné a la mierda esta. No, si Tadela fue o cuál fue, no me acuerdo. No, Pisa. Era donde terminó. O sea. Tú dijiste Pisa, yo dije al final otro también chungo, ¿no? ¿Pudo ser? Era Pisa, Pisa, Venecia. ¿El Ternana o no me acuerdo? El Ternana terminó bastante arriba. Sí, no terminó mal. Sí, décimo primero. O sea, que en el fondo me molan los retos difíciles y me gusta el reto. Tiene pinta de ser jodido. O sea, que eso me gusta. Y que sea, digamos, pues, a ese nivel de dificultad me motiva al punto de intentar hacerlo incluso hasta en directo y tal si puedo, porque me apetecería estarlo haciéndolo con la peña y tal. Lo que pasa es que tengo que intentar cuadrarlo y eso. Pero que me mola, me mola la idea. O sea, yo creo que hasta chulo, la van a pasar guay. Y si me despiden, pues, oye, más la suerte. Pero que vamos a intentar sacar ahí un poco... Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Yo creo que sí, sin problema. Pero vamos a hacer fácil, eso sí, es obvio. Pues nada, gente, yo por aquí me despido. Nos vemos el fin de próximo, ¿vale? Venga, un abrazo, chavales. Bueno, gente, pues... Ahí está el Palermo, ¿eh? Cositas, ¿eh? Registro 13, alias Novita. Hace un directo todo el proceso sería muy god. Creo que tienes el reto más guapo de los cuatro. ¿A quién le gustaría esta semana full Palermo en directo y pausar las otras siete días? Ya estamos ahí, ¿eh? Ya estamos negociando, ¿eh? Bueno, dejádmelo pensar ahí, dar una vuelta. La idea, ya os digo que... También os tengo que decir que igual esto sorprende a algunos. Pero mañana va a haber directo... A partir de mañana va a haber directo de mañana, ¿vale? Y diréis, ¿what? ¿Qué dices, Caps? Tal... Sí, muchos estéis de pagaciones. O sea, que en verdad yo creo que os da igual. Incluso, a lo mejor hasta vendrá... Incluso está bien a algunos porque... Porque igual luego la tarde la tenéis más ocupada. O preferís ver fútbol, que ahora hay mucho amistoso todavía. O incluso empiezan dentro de las ligas. O sea, que habrá directo de mañana, exclamación, horario. Igualmente le voy a dar una vuelta rosca a ver cómo lo puedo hacer. Porque no me gustaría tampoco pausar por completo el contenido. Entonces, bueno, a ver qué puedo hacer. ¿Sabes? Si la de la serie del Playbook no la quiero pausar. La verdad. Al final esta serie en realidad se va a subir en el canal donde estaba subiendo la del Real Madrid. Entonces, bueno, me interesaría que ambos canales estuvieran con actividad. Porque no es como, por ejemplo, Alex, que tiene solo un canal donde sube Fútbol Manager. Si nosotros, ya sabes que los subidos de aquí, los mandamos al canal de Caps FM y lo que hago en YouTube va por otro lado. En el de Caps YTE, ¿no? Entonces, si pauso probablemente sería el Real Madrid, que justo coincide con el final de temporada. Aunque ya os digo que el final ese va a tener telita, ¿vale? Y a lo mejor lo que hago en ese hueco, intento hacer un doble directo, no sé. Ya lo programaré un poco, lo pensaré. Y a ver qué hacemos, ¿no? Tres horas de directo de una y media y otras de una y media. Sí, 200 horas echamos aquí. Grande, Euskoye. Muchas gracias a todos los que habéis dado por ahí follow, que no he podido agradecerlo. Pero al final estábamos ahí en llamada y tal y tampoco me gusta. De hecho, antes hubo un par de suscripciones. Y silencié rápido porque, hombre, me apetece agradecerle y tal. Pero no me gusta, digamos, interferir mucho en el directo, si es un directo, digamos, como este, ¿no? Que es con varias personas y tal, que no tienen por qué estar escuchando yo. Oye, gracias por el follow o lo que sea, ¿no? Pero bueno, ahora ya os digo que gracias a todos por el apoyito y tal. Me ha molado mucho. Fuera coña, muchos memes aquí, mucha historia. Me va a explotar la cabeza, pero en realidad me apetece hacerlo con vosotros porque sí, por eso mismo, ¿no? Porque probablemente de las desmovidas que hay que hacer se me pasen muchas cosas por encima. Lo que no se va a pasar probablemente va a ser ponerle a todos cláusulas de libertad en caso de descenso a todos por cero euros. ¿Te imaginas que lo hago y se queda literal todo vacío? No, no creo que lo hiciera. Pero sí que intentaré mirar contratos y tal porque creo que algo se puede hacer por ahí. Sobre todo yo creo que a nivel de economía, que estamos muy jodidos, igual podemos intentar negociar con algunos que tengan un contrato ahora más alto y a lo mejor, ya sabéis, cuando estás en un equipo que está jodido económicamente, tienden a los jugadores como volcárselo y decir, venga, pues cobro un poco menos y tal. A ver si se puede hacer algo por ahí porque la cosa está jodida. O sea, a nivel de que probablemente lo que me pueda traer cedido vaya a ser el del City a coste cero y alguien más. Y ya. O sea, y ya. Es que no hay dinero. Es que no hay pasta aquí, ¿eh? Menos mal que por lo menos no hay límite salarial. Igual puedo subir el límite a 17.000, ¿sabes? Llegar a 17.000 aunque no salga como... Incluso si está en 17.000... Porque claro, habrá que dar primas y tal. Yo creo que en verdad sé que hará algo... Es que es una mierda, tío. No hay dinero, tío. No sé, no sé. Pero bueno, igual puedo subirlo un millón más o así y traerme un par de jugadores. Habrá que ver. Habrá que vender también cesiones. Que eso ya os digo que igual dos se venden bien y el resto vamos a tener que ponerlos a vender a cualquier precio. Sí o sí, porque es que son malísimos. Y no van a salir opciones. Van a salir cesiones, si acaso. Pero bueno, ya veremos si no alguna cesión que pagan el sueldo y a tomar por culo. Pero... Buf, va a ser tela, ¿eh? Lo que se viene va a ser tela, ¿eh? Pond apodo al de 41 años registra, ¿eh? ¿Qué posición me dejaron? Me dejaron central lateral. Que, bueno, que es una bendición para... Con la otra opción que era buscador de espacios. Que eso era horrible. U organizador itinerante que también lo veo difícil. Porque aquí puede que un organizador itinerante pueda funcionar. Un equipo de serie B dominante como lo ha sido y tal. Pero en primera división, un organizador itinerante está más tiempo perdiendo el balón que con él. O sea, está perdidísimo. Yo creo, ¿eh? Entonces yo creo que ha sido bueno que me haya salido lo del central lateral. Porque ir con defensa de tres puede estar bien. Pues atrás vamos a tener un buen boquete. Lo que pasa es que vamos a tener que cambiar mucho la dinámica. Porque con tres centrales... A ver, puedo jugar con la 3-4-3. Como estoy jugando con el Plymouth, ¿eh? Y meter arriba tres presionantes. La mierda, la mierda es que este tío irá por aquí. El carbón y este ya veremos. Nada, yo creo que igual si juego a lo mejor es con una 3... Una 5-3-3. 5-3-6. No sé, tío, no sé. Estoy volviendo loco, ya veremos. Ya veremos lo que hago, tío. No sé, esto va a ser una locura. Fuera coñas. Pero cinco defensas y arriba ya lo que se pueda. Lo que se pueda. A la mierda. Lo he dicho en plan de coñas, Angie. 5-3-6. Vamos a poner arriba. Vamos a ponerlos todos arriba y he tomado por culo. Arriba a todos. Voy a ir así. A tomar por culo. No sé, ya veremos, ya veremos. Esto lo vamos a eliminar todo. O sea, ya veremos un poquito lo que hacemos. Pero igual voy con una... No sé, con cinco defensas seguramente, tío. Es que no veo yendo con otra cosa. Voy a limpiar de hecho ya todo esto. O sea, no quiero estas tres formaciones. Y... Ya vería, tío. Ya vería cómo lo organizo. Pero no tenemos banda. Así que tendría que ir igual con dos segundos delanteros. Con un delantero presionante arriba. Porque no veo presionante, evidentemente, a Guagliarella. Que habrá que utilizarle probablemente. Este tío... Dios santo bendito. Nada, tengo que tener dos segundos delanteros teniendo el colega este. Que no es malo. No es malo en absoluto. Es muy bueno. Pero... Pero no puedo jugar con dos. Podría ir con un presionante arriba. Dos segundos de apoyo. Podré meter aquí los carreros atrás. Los meteré aquí. Y les pondré... Les pondré completos de ataque, a lo mejor. Y... Y ahora meto aquí los centrales laterales. Defensivos. Metemos aquí este en... A lo mejor es que... Esto es una locura. La ida de hoy ya no tiene sentido. Nada, nada. Esto no tiene ningún tipo de sentido. Estoy aquí haciendo el ganso, pero por probar un poco y tal. Esto es una ida de hoy ya que flipas. Esta gente tiene que estar arriba. Buah, chaval. O extremos defensivos. A mí extremos defensivos no me está gustando. Lo estoy utilizando en Inglaterra y no... Bueno, lo estuve utilizando en Inglaterra y no me gustaron nada. No me molan. Porque es como que están entre dos aguas. Ni atacan ni defienden. Sigue habiendo un montón de hueco en defensa por banda. Y en ataque llegan también de vez en cuando. Pero igual no con la constancia con la que llegaría un extremo. Es que la mierda de esta, tío, es que tengo que ir con un segundo delantero. Entonces probablemente lo que haría sería algo así. Yo creo. Va a ser algo así, ¿eh? Va a ser algo así. Y aquí vamos a meter un recuperador defensivo. Y aquí vamos a meter un... Un pivote de apoyo. Y tampoco. Igual metería un pivote defensivo. Y un todocampista aquí. Y aquí me voy a meter un enganche. Un media punta de apoyo. Increíble. Vamos a ir así, ¿eh? Saliendo de atrás. Los pases más... El ritmo... Dios, qué desastre. No lo sé. Pero algo así utilizaremos, ¿eh? Lo de la contra no creo. Porque hay que esperar mucho a ir subiendo con los carreros. Jugar en corto y rápido. Ya veremos. Contrapresión no creo que lo deje. Esto tiene que estar más arriba. Qué desastre. Qué desastre. Dios. Voy a pillar... Voy a decirle al tío este que me saque la alineación que le voy a oportuna. Eh... Y luego yo aquí cambio un poco lo que era oportuno yo también, ¿no? Porque como este ha jugado el último partido ahí simulando y con los suplentes y tal. Claro, pero Expósito no sigue. Por Expósito habría que buscar otra cosa. Podemos meter de entrada Insignia. Aquí tenemos Mendy de pivote defensivo ni de coña, chaval. Visión 11. Estamos locos. La otra opción es meter un recuperador de apoyo y meter aquí un organizador de apoyo más arriba. O que entre el mesalismo. ¿Cómo lo veis? Esta me gusta más, eh. Uy, 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 uy. Se van viendo cositas, eh. Pero claro, si juegas así tengo que subir esto un poco más. Ojo, eh. Detallitos. Claro, y si hacemos eso, por dentro va a ser esto una locura. Entonces este tío habría que meter la defensa adentral y esté recuperando un poco atrás. Porque se va a quedar solo en el centro para recuperar. El tío tiene que quedarse ahí sin subir. No puedo poner a este tío, eh. Me caga los partidos este hombre. No puedo poner a este tío, eh. Me caga los partidos este hombre. ¿Qué hago contigo, Guagliarela? ¿Qué hago contigo, tío? ¿Qué mierdas hago contigo, tío? La madre que te parió. Mendi el recuperador va a sacar mucha roja. Ya, yo creo que la solución aquí en realidad es meterle aquí atrás y colocarle aquí de medio centro defensivo. Y poderle poner aquí que suavice. Si no, va a ser horrible. Porque medio cierre no tiene sentido. Incluso le pondría de apoyo. Va a que la saca de atrás un poquito con más facilidad y pueda abrir a las bandas. Esta puede ser mejor, eh. O sea, claro, aquí arriba tenemos unos problemas. O meterle aquí de centro en pista defensivo. Y ponerle lo mismo. Que yo creo que es mejor. Porque aquí atrás el rol de abajo no me gusta nada este año. Nada, voy a vender al Guagliarela este, eh. Vende luego a cualquier coste del abuelo a ver si el siguiente se lo come, eh. Mío de defensivo que cubra los huecos de línea de tres. Acá está el próximo publicado, pero vale. Oh my god. Oh my god. Sí, sí. Aquí está, aquí está. Malquist tiene que jugar obligatoriamente. Vamos a sacar la mejor versión de este tronco. Porque cobra un millón y medio el año que viene. Cobra un millón y medio el Kevin este desgraciado con 33 años. Madre de Dios. Entonces a ese hay que evidentemente ponerle ahí. Tiene que funcionar. No le queda otra. Pero el problema es este de aquí arriba, tío. Hay que venderle, hay que venderle. Venda mal cuidado antes de la subida. ¿Tú crees de verdad que va a haber opciones de ofrecerle a equipos? Aparte, ni va a reaccionar bien. Malquist, lo mejor que le ha pasado en la vida es venirse aquí. Él no quiere salir de aquí. Pero vamos, los mesalas tienen que estar de apoyo. Esto es una ida de olla, ponerlos de ataque. Doblaremos por la banda, apoyaremos con los mesalas y rezaremos para que salga bien. Pero no nos vamos a volver locos. No nos vamos a volver locos. Vamos a pasar rapidito, pero sin volvernos locos. No, no, no. Los carreros no puedo subirles. ¿Por qué no? A ver, Malquist sabe jugar ahí arriba, pero... No rayéis, que pueden subir igual. Si los pongo completos de ataque, van a defender bien con los centrales laterales. No van a dejar apenas hueco. Nos van a ayudar bien a hacer la presión por fuera y que no nos entren con tanta facilidad. Y aparte, al doblar, vamos a ir más despacio en realidad. El ritmo hay que subirlo un poco más rápido. Esto igual así habrá que probar. No me gusta jugar tan tiki-taka porque no tenemos equipo para eso, pero... Esto va a dejar que... va a tener que marcarse. Es que tampoco. Nada, nos quedaríamos así. La movida es que hago con estos dos, tío. Qué desastre arriba. Qué desastre arriba. Lo que tienes que hacer es fichar al registro del director deportivo para que te salguen las cuentas. Sí, eso es lo que me vendría mejor, Sanji. Sin lugar a dudas. Para que me las sané, pero... Pero vendiendo todo, ¿no? Básicamente, ¿no? Dejándonos sin estadios, sin instalaciones. Poniéndonos 14 patrocinadores en las camisetas. Yo creo que sí. Entonces sí. Sí, me tenemos un presionante. Me tenemos un presionante arriba. Sí o sí. Me tenemos un presionante arriba. Y probablemente este le meta más de ataque. Me acompaño un poquito más por ese lado. Y este que viene a recibir y se asocia un poquito más con el mesal de apoyo igual. Y quizás aquí a lo mejor este va un poco más de apoyo. No sé. Tengo que ver a ver cómo lo organizo. Tengo que ver un poco, ¿no? Este es el equipo destrozado que nos quedó. Afirmativo. Bueno, no. Aún va a estar más destrozado todavía. Porque de estos de aquí tienen que irse perrones. Tienen que irse expósito. Fontanerosa. Y carbón. Y hay que traer cesiones. Que intentaré buscar a coste casi cero. Bueno, a ver. No es tan dramático, chicos. Hemos estado en sitios peores. Los gorrillas sabemos que hemos estado en sitios peores. No es tan dramático, ¿eh? No lloréis tanto. Que no hay tanto drama, en realidad. A este tío sí que le tengo que poner cubriendo, yo creo. Porque si me centran estoy perdido. No sé. Intentaré evitar los centros. Mucha indicación por banda, ¿eh? Pero es que me van a reventar por la banda. ¿Renovar cesiones? ¿Alguna se podrá renovar? Hombre, a ver. Es que perrone, tío. Si se queda. Ya está hecho en el equipo y tal. Nada. Lo van a probar en... Seguramente Alex igual lo haya intentado y todo. Lo van a probar en su equipo. Lo van a probar. A ver. Cuando un jugador se la saca brutal. No te lo dejan otra vez. Y este Carboni ya no me tira tanto. Y Fontanero tampoco. Pero podemos encontrar opciones mejores. No cobra mucho el tío este, la verdad, ¿eh? La verdad que este chaval, en realidad... Cobra bien poco, ¿eh? Pero, a ver. Para centrar lateral por la banda izquierda no estaría tan descabellado. Pero bueno, le van a dar oportunidades igual. No hay nada por ahí. Bueno, veremos, gente. Veremos lo que hacemos. Que al final me caliento y meto aquí dos horas de directo. Y no era el caso. Por aquí vamos a ir parando, chavales. Ya veré un poco cómo me lo organizo. Ya veré un poco a ver qué inventamos aquí. La movida es que no... No estoy contento yo con Coagliarella, ¿eh? No. Hay que mirar a ver cómo lo... Cómo lo montamos. Igual sí, tío. Veremos. Veremos a ver, ¿eh? ¿Qué es eso de costo? ¿El qué, tío? Ascendimos, pero ¿a qué costo? Sí, me encantan los mayores, ¿eh? El costo de ganar. Coagliarella es el fichaje. Sí, sí. De largo, de largo. No sé. Veremos a ver lo que montamos. Probablemente mañana arranquemos con ello. Tengo que cuadrarme horarios. Ya os diré por Twitter un poco cómo lo organizo y tal. Porque no puedo avanzar. Como avance, me tiro seis horas hoy aquí. Y no va a ser el caso. No. Entonces, como mucho, hemos planteado un poco una posibilidad táctica. Y ahí se va a quedar. Ahí se va a quedar. Ya veremos... Y el portero este tiene que ser de cierre, tío. Hombre, que sí tiene que ser de cierre. De ataque, de hecho. A la mierda. Para arriba. A pelear balones. Estamos jodidísimos, amigo. Hay que echar para arriba al equipo, como sea. Eh... Invito a la piscina que te mandaste. Bueno, gente. Eh... Lo he dicho. Por aquí ir parando ya. Que lo he dicho como diez veces. Eh... Mañana ya intentaré cuadrar de horarios para... Para eso. Para deciros por ahí por Twitter. A qué hora voy a hacer directo. Porque me molaría hacerlo en directo, la verdad, eh. Al final ya sabéis que yo prácticamente todo lo que hago lo hago en directo. La Serie Real Madrid realmente no la hago en directo. Porque... Pues al final hay muchos partidos que se ganan. Y van mucho más de seguido. Al final va... Muy a tiro. Lo he hecho por los fichajes que quieres hacer. Y no hay tanto tampoco de intrahistoria como tal. En esos equipos tan tops. Pero en estos equipos más humildes y tal. Mola mucho, ¿no? El... El pelear en el barro aquí. Día a día con vosotros. Pero bueno. A ver si me cuadra y lo puedo organizar. Porque ya os digo que yo no puedo meterle... 22 horas ni de coña. O sea... Que también, ya os digo. No se... No se registra al final el tiempo que le demoró el hacer sus movidas y tal. Pero yo suelo ir rápido. Yo no suelo tampoco echarle... Muchísimas horas a una temporada. No sé. Los que estéis por aquí siempre viéndome y tal. No sé cuánto... Cuánto me suele tardar a mí una temporada. Pero yo creo que en torno a las... A los siete episodios. Haciéndola hora y media más o menos. Si le metiéramos dos horas. Yo creo que en seis episodios da, ¿eh? Da justito, pero yo creo que da. Puede ser. Pero bueno. Tengo que verlo. Si no, pues ya... Ya veremos un poco. Pero me molaría hacerlo en directo, la verdad. Me molaría hacerlo en directo y... Pues que lo tuvierais por aquí, ¿no? Al final es un... Es una partida única, digamos. Que no creo que se repita en... En tiempo. Entonces, pues... Joder. Ya que va a haber una... Ocho o nueve horas igual, ¿no? Sí. Igual un poco más, ¿no? Yo creo, ¿no? Una temporada... Hacías... Temporada y una temporada me lo fumo en dos días, ¿no? Pero claro. A base de cuántas horas, loco. No sé. Miraré a ver un poquito cómo lo puedo organizar y tal. Pero ya os digo que yo voy a fichar... Como ficho en mis partidas, ¿vale? Yo voy a fichar lo que me traigan los asociadores. Soy como... Juego como juego, chicos. Es lo que hay. Para bien o para mal. Cada uno que haga lo que quiera. Pero yo juego así. O sea, yo ya de entrada ya os digo... Que lo iba a hacer mañana. Pero ya lo hago aquí, ¿vale? Que yo hago esto. Ojeo. ¿Dónde está? Creo que es esto, ¿no? Ojeado en cualquier momento. Pam. Y pasamos de tener 348 opciones a 105. Yo juego así. Yo dependo de mis ojeadores. Pero bueno, hay opciones aquí, ¿eh? Tamaldini... Está por aquí... ¿Quién más había? El Pellegrini ese me sonaba también. Romaña también. Tiene cositas. El Verdi este. Bueno, estos son solo italianos. Realmente, quitando esto, hay bastantes más, ¿no? Fíjate, hay los que había antes solo de italianos. Para que veáis un poco lo que baja todo el tema, ¿no? Pero es como me gusta mi jugar. O sea, yo me complico la vida así. Me mola. Pero bueno, sale Kursawa también por aquí. Está por aquí Rekic. Mira el 2, ¿eh? No, las Coines. O sea, hay un montón de jugadores, ¿eh? Una pila de gente por aquí, ¿eh? Yo... Cada cual eso al final es eso, ¿no? Lo hablamos un poquito de cada cual jugar un poquito como quisiera y tal. Y a mí es que me gusta jugar así, tío. Además que me agobio. Cuando hay tantas opciones me agobio. Me gusta que todo, digamos, quede un poquito más cerrado, ¿no? Entonces, bueno, veremos un poquito a ver qué se puede hacer y tal. Pero hay cositas. Hay cositas, ¿eh? Que sí hay cositas, ¿eh? Iremos viendo, familia. Pero lo veremos ya mañana. Así que, gracias por estar ahí. Yo me despido. Que ya está bien por hoy. Like, comentarios y me instalan también en ex, Twitter o como se llame. Chao, chao, chao. Chao, chao.